La palabra del diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, usted viene de acá y tira muchos números. La verdad que es asombroso cómo nos miente en la cara. Pero no porque lo diga yo, señor Jefe de Gabinete. Lo dice... No me voy a extender sobre la uva, sobre la manzana, donde también mintió, pero sí le voy a hablar de petróleo y gas. Usted acaba de decir que aumentó la producción de petróleo y gas y yo le digo que hoy la página del Ministerio que usted representa dice y confirma que bajó la producción de gas y petróleo. Un 6% la de petróleo y un 1% la de gas. Sería bueno que se informe y no venga a mentirnos en la cara. Pero además de eso, no solamente no subió la producción, sino que lo único que subió es la importación. Y el único contento con todos esos arangurin. Y ahí nuevamente hay un conflicto de intereses. Y hablando de conflicto de intereses, señor Jefe de Gabinete, ya he escuchado a mis pares, pero yo le voy a explicar también en un caso de uno de los ministros más emblemáticos que tienen ustedes. Según usted, Toto. Según lo conocemos todos, Luis Caputo. En la discusión de los fondos buitres fue el que se sentó y arregló pagarle caro y mal a los fondos buitres porque iban a llover las inversiones, cosa que todavía no pasó. Y yo dije ese día que me tocó estar sentado acá que se estaba pagando a sí mismo el ministro. Y no lo confirmo yo, sino que lo confirma la información que ya es pública. Él le estaba pagando a Noctua que era un fondo de su pertenencia. Ahí había conflicto de intereses. En la lucha entre Luis y Toto, ganó Toto claramente, hablando en lo personal como usted se manifestó hacia él. Perdió Luis o perdimos todos los argentinos. Me trago el celular y me tiro por la ventana. Seguro estaba en una planta baja. Seguro cuando dijo eso. En el tema de dólar futuro ya lo dijo Gabriela. Tomó definiciones él mismo y ganó más de 700 millones él y de paso 30 a su señora, en definiciones que tomó sentado, como dicen en mi pueblo, de los dos lados del mostrador. En la denuncia que hicimos junto a María Emilia Soria, Nilda y otros diputados por el bono a 100 años, nosotros le decíamos al juez ahí, investigue quiénes son los tenedores. Esto es una clara defraudación al Estado. Se tomó a una tasa tremenda porque hace unos meses Macri había dicho que el 5,5 era alto para hacer la represa de Chibuido, que le daba trabajo a 3.000 neuquinos, pero además le daba energía al interconectado para que los porteños tengan luz. Ahí la tasa del 5,5 era alta para Macri. Y meses después toman al 7,9 a 100 años y le decíamos al juez, investigue porque seguramente entre los tenedores de los bonos debe haber algún funcionario. ¿Quién era el funcionario que estaba? El propio que había tomado la definición y salió por todos los medios a decir qué bueno que era endeudarnos a 100 años. Claro, era bueno para él y para su entorno, porque no lo digo yo, lo dice la SEC, que es el equivalente a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, quien había sido, quien era tenedor de esos bonos y de esos fondos era el propio Caputo. Nosotros ya lo suponíamos. Y a usted que le gusta usar términos futboleros, dijo hace poco que Caputo jugaba en la Champions League. Yo también le voy a utilizar términos futboleros. Ustedes son como esos jugadores de la selección que cuando el show es internacional, para Panamá Paper, para Dispaper, Andorra, ahí son figuras, son estrellas. Pero cuando se ponen la Celeste y Blanca no meten una, ministro. No meten una, nunca para la Celeste y Blanca. El propio ministro cometió el delito de omisión maliciosa, ¿se acuerda, omisión maliciosa? No declaró la participación en esos fondos y en esas empresas. La ley de ética pública lo obliga a declarar para atrás la participación que ha tenido y no declaró. ¿Dónde estaba Laura Alonso, la eterna enamorada de Macri, como lo definió ella? ¿Dónde estaba que nunca controla lo que hay que controlar? El propio ministro minimizó, dijo que ese fondo era para amigos y familiares. Si me permite, le voy a leer un párrafo de la carta de presentación de Noctua. Noctua proporciona administración de activos, investigación y otros consejos financieros para individuos y corporaciones. Ofrecemos servicios discrecionales y servicios de gestión de inversiones no discrecionales. También diseño de estructura y implementación de estrategias de inversión, incluidos fideicomisos, patrimonios u organizaciones benéficas. Y él dice que es solo para amigos y familiares ese fondo de inversión. Pero vamos, no a lo que omitió declarar y al delito que Luis Caputo cometió. Vamos a Toto Caputo, que sí declaró algunas cuestiones, declaró algunos fondos de inversiones. Pero también déjeme leerle un parrafito. El portal institucional del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Toto Caputo, dice, ser responsable en todo lo inherente al financiamiento del sector público nacional, a la preservación del crédito público de la Nación y a las relaciones financieras con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. A las relaciones financieras con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en los fondos que sí declara Caputo, Axis Renta Fija, Axis Renta Cobertura, Axis Renta Fija, por ejemplo, tiene parte de los bonos a 100 años. De los dos lados del mostrador, nuevamente le ganó Toto a Luis. En Gainves Capital, es otro fondo de inversión que él declaró. Ahí hay bonos de varias provincias. No soy el único preocupado. Por supuesto que hay bonos de la provincia de Neuquén. Y estoy preocupado porque el mismo tipo que le dice a la provincia si se puede endeudar o si puede renegociar esos bonos, es el tenedor de los bonos. O sea, Luis dice a la provincia, te puede endeudar y Toto se beneficia con esos bonos. Ojo que no es solo bonos de Neuquén. Deberían estar preocupados también los diputados de Mendoza, de Córdoba, de Chubut, porque también tiene bonos ahí. Como dato de color... Diputado. Ya termino. Como dato de color, le digo que acreedora, que Mauricio Macri, el presidente, es justamente acreedora de quien gerencia Gainves Capital. Digo, es raro. Bueno, ni de enorme hablar, incrementaron el valor del 500% de las acciones. Pero como todo esto es complejo, se lo voy a resumir, señor Ministro, para que usted lo analice. Gilligan renunció porque no había declarado en Andorra 1.200.000 dólares. Un solo movimiento de esto que omitió declarar Caputo son 250 millones de dólares. En términos cuantitativos, como les gusta usted analizar la economía y la política, y como les gusta tomar las decisiones sobre la realidad de la gente, mirando los números, yo le digo, señor Ministro, que Caputo debería haber presentado, midiendo con la vara que miden a Gilligan, y aplicando una regla de tres simple, Gilligan renunció por 1.200.000, Caputo debería haber presentado 208 renuncias a su cargo, solo porque omitió los 250 millones que tenían guaridas fiscales. ¿Cuánto tiempo más, Ministro, y ahí va la pregunta, van a sostener al Rey de las Offshore? Digo Rey porque todos sabemos quién es el Dios, que también es argentino, el Dios de las Offshore. ¿Cuánto tiempo más van a sostener aquel que, como usted dice, juega en la Champions League, y yo le digo, juega en las Offshore League? Gracias. Gracias, señor diputado.